Es que ya la mayoría hay grabados de su esquina Esta noche, por el caso vamos a padecer hasta las 7 de la mañana Compartiendo la riquísima cerveza negra El vino por si acaso Bienvenidos a todos, mi nombre es Pedro El vino por si vio porque nadie lo entiende por si acaso es único Si vio, no es poco Oh ya está sudando Puta Ya está sudando Hoy quiero escuchar a ese spray santo joder Hola, hola, hola Hola No quiere suegra, piensa, ¿no? No quiere suegra Listo, un saludo cordial para el grupo Mucho cariño de Pauce de Spray, ¿no? Mucho cariño Dale, como siempre la grabación es DJ Fastman Me acuerdo cuando grababa en los rones, ¿no? Con tu cámara Y qué poder, qué parlante ¿Gracias? 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 Al grupo de DJs que es de Whatsapp Para que aprendan, ¿no? Y sean cumplidos y vengan a compartir Aunque sea una vez al año Porque muchos DJs no nos conocemos Pero aún así estamos acá Un saludo cordial entonces para el grupo de DJs Para los amigos que trajeron el rico churrasco Agradecemos a Spray Producciones Gracias por recibirnos en su humilde casa También a los amigos DJs presentes acá, ¿no? Sírvanse, sírvanse Bienvenido mi amigo Gallardo desde el Trópico Bienvenido también mi amigo Batman Mi amigo Pedro A Limber A Travieso A los amigos de Puma Producciones también Me veo fideíto Al amigazo Maniático, ¿no? Aquí me falta, aquí me falta Hola mis amigos Un saludo para Todos los que me han invitado de esta noche Ahí tenemos grabación en vivo Saludos para Batman Que está grabando La piqueza Un favor un poquito Un favor un poquito Oye, todo un poquito Quiero agradecerles a todos ustedes Por la invitación esta noche Muchas gracias a los amigos de Chapacanía La verdad me siento muy contento de Ser partícipe de Su churrasqueada Su churrasqueada Punte se le llama Punte Punte Ya casi Corte, corte, corte La verdad Los amigos de Chapacanía Aferrado Hablado Aferrado 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 Soy un amigo Los Piches Que están en control En el segundo Aferrado Bueno yo soy Piches Igual y Y viene a ver que vengo al monte. La verdad, quería ir a los otros monte, pero mi mujer no me dejaba. Le pasaba a decir, primera vez vengo al monte y voy a poner medio palpines de vino. Eso pasaba. No te vas a ir diciendo. 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 pero por aquí hay buen sonido espectacular el sonido clarito la claridad de lo que más nos va lo que sea vamos esta noche vamos de inocencia dirija él vamos de inocencia 28 años 28 años 38 años es bonita y y y y y y y y y El tema del auto y legado El tema del auto y legado El tema del auto y legado